Este es el último tema, se llama Espero te sirva Que te va a llamar siempre tuyo, color de tu vida abajo Antes de caer, sin embargo te propongo Una cosa que espero te guste Y te sirva para que nadie más se interreguliza A ver Yo soy un tipo sencillo, no sé por qué te conozco Hace tiempo que venís matando, y con tu voz ya habrá poder ser Pero alguien no se importa, que no es elegante, que es fácil, no se va a cacer Todo te sirva para que nadie más se interreguliza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!